¡Estoy muy intimidada! ¡Ay, qué vergüenza me hizo los venes con...! ¡Oh my God! Después de mil horas... ¡Nos vamos a separar! ¿Qué? 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 ¡Holi! El día de hoy es 15 de agosto y otra vez estoy abriendo el video yo sola porque voy a llegarle de sorpresa a Luis a Tijuana ¡Bienvenidos a un oído plástico! ¿Estoy aquí con mi hermana? Voy a ir a llegarle a Luis a su casa No sabe, no se lo espera Mi cómplice número uno Pienso que decían que nunca iba a servir para nada Mi cómplice número dos es mi suegra Gracias, suegra, ha sido esto Y ahorita vamos a pasar a comprar pan ¿Por qué? Porque a mis suegros les gusta mucho el pan ¡Y pan! ¡Su, su, su! ¡Su, su, su! Entonces... ¡Ahorita nos vemos! ¡Venga! ¡Venimos muy intimidadas! Tengo miel! Tengo miel! Tengo miel! Tengo miel! Tengo miel! ¡Ya nos vamos! Como ya llevamos una hora de camino, nos dio hambre y agarramos un pan de éxitos! ¡Diablos, señorita! Estos dedos que le voy a llevar a mi suegra Ay, qué vergüenza mis suegros ven esto Una eternidad más tarde Oh my god, después de mil horas Ya estamos aquí en IJUAN ¡Ey! ¡Ey! ¡IJUAN! Ah, estamos en el siluín, ¿verdad? Y ahorita ya nos vamos a apurar Porque estamos super tarde El camión se tardó ¡Oh! Ya se fue, perdonen ustedes Que ahorita nos vamos a separar Porque yo voy a ir para la casa de Luis y ella va a ir a otro lado Ahorita nos vemos Es algunos centímetros más tarde Déjanos cuenta que ya me despedí de Kim Y ya voy a pedir Uber para ir a casa de Luis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!